Qué bien que va a ir a ella. Ay, no puede ser, yo la estoy viendo acá en la televisión. Eleonora Casano. ¿Cómo te vas? ¿Te estaba esperando? A mí no, no puede ser, no me puede estar esperando a mí. Yo estoy acá en mi mamá, estaba viendo en televisión que usted estaba con Julio Boca y de golpe me mandó a buscar a él. No, yo te estaba buscando porque preciso que yo conmigo. Qué chiquitita que... Claro, con razón él la agarra, la pone por acá arriba. Sí, bueno, eso sí, soy chiquitita. ¿Pero para qué me esperabas? Te esperaba porque preciso que me ayudes, porque estoy un poco cansada de estar con Julio Boca, tengo mi espectáculo sola, así que preciso que vos te quedes un poquito con él, que baile. ¿Que yo me quede con Julio Boca? Sí, un poquito, un poquito nada más, una o dos veces. Pero él está con Claudia Cífer ahora. Ah, no, pero ella es muy grandota, es demasiado grandota. Yo no le comprendo, no le comprendo. ¿Usted quiere que yo baile con él? Yo te enseño un poquito. No, ¿cómo voy a bailar con él? Nadie me va a poder levantar. Pero si yo te enseño vas a poder. Él puede porque es muy grande. Pero esto no se aprende, esto se aprende de muy chiquitito. Pero un poquito, es nada más que dos o tres clases, vos ya tenés una idea. Vení, ponésele la barra conmigo, mirá. Abrí los taloncitos, así. Y ahora sí, plié, plié, la manita un poquito más así para arriba y el dedo. Muy bien. ¿Ves? Tres horas, cuatro horas por día. Yo tengo que tener cuidado. Le quiero avisar. Tres horas, cuatro horas por día. Tres horas, cuatro horas por día. Gracias por ver el video.